Padiush, Padiush, que tal, buenos días, muy buenos días, how are you today, que tal, como están amigos, este, pues ya estamos aquí en Betaza, acabamos de llegar, y pues ahorita ya está llegando la gente, va a haber, este, que la Getza, está llegando, este, las ocho regiones de Oaxaca, y pues vamos a estar disfrutando de esta fiesta, así es que los esperamos para que, este, vengan a divertirse, ¿no?, y vengan a convivir aquí, con toda la gente de aquí de la Sierra Norte, de la Sierra Juárez de Oaxaca, así es que amigos, este, le mandamos saludos a todos los amigos que no pudieron regresar en esta fiesta, saluditos, este, allá en L, en Los Ángeles, los que radican allá en Chicago, en San José, en diferentes lados de la Unión Americana, les mandamos saludos, y pues los invitamos a que visiten la página, que ahí van a hablar de todo, ¿no?, de las fiestas patronales de nuestro pueblo, de la región zapoteca, y la región mije, y por supuesto también la región chinanteca, saludos a todos, la iglesia, de Betaza, bueno amigos, un gusto saludarlos desde San Melchor Betaza. ¿Qué tal amigos?, pues ya estamos aquí en la cocina comunitaria de aquí de San Melchor Betaza, este, vamos a almorzar menudo, y pero antes vamos a comer el pan de Betaza, aquí con el amigo halcón, dale, saludos. Bueno amigos, nosotros estamos acostumbrados en remojar el pan, porque así, este, está más, bueno, más suavecito y más cerroso, ¿no?, muy rico. Aquí saludamos a un seguidor nuestro, de aquí de Betaza, de Lasco, de un amigo Israel también, y varios bolanios, pues estamos invitando a todos los paisanos de la Sierra Juárez, que vengan a Betaza, Betaza tiene cultura, arte, música, y también, este, danza, entonces los invitamos, bolanios, ¿no?, sí, claro, sí, están todos los invitados, realmente para hoy y para mañana, Felipe, pero, el rato, la que la getza y luego, la audición con la banda de Estado, acá, y pasado mañana, mañana y pasado mañana, Felipe, el ranchero, pues esperamos para que, así está, y vean cómo montamos aquí en el pueblo, al estilo pueblo, al estilo de Betaza, a valentón, a valentón. Saludos, ya escucharon amigos, que hay comida gratis, bebida, de todo, así es que, anímense amigos, jálense para acá, para Betaza. Gracias, saludos. Bueno amigos, aquí encontramos un seguidor, al amigo Feliciano Isilo, un saludazo amigos, gracias por seguirnos en la página. Gracias, eh, gracias. Saludamos a la delegación de Zamechor, Betaza. ¡Viva Betaza! ¿Cómo se siente llegar en Zamechor, Betaza, la Sierra Pares? Mucho gusto, me gustó mi lugar, no había tenido razón de visitar, pero, pues, gracias por esta bonita experiencia, pues, me dio el gusto de venir a conocer a cantantes, a todos ustedes, y enseñarles lo que es la región del mundo. Nos dio muchísimo gusto verlas aquí, y qué bonitas, la verdad, qué bonitas. Saludos. Saludos. Saludamos a la delegación de Puchuca. Puchuca presente. ¡Viva la costa! ¡Viva! Saludamos a la delegación de Pinotepa Nacional. ¡Que viva Pinotepa! ¡Que viva Pinotepa! ¡Saludamos a la delegación de Villahidano y Alara! ¡Viva! Saludamos a un amigo, aquí un seguidor nuestro, de aquí de San Mechor, Betaza. Saludos, amigo. ¿Estás viendo la fiesta? Sí. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Saludos. Estamos viendo. Pues ya, están las bandas. Está CorTV de Oaxaca. Yo sigo la página de ellos. Ya las mañanitas al patrono de la comunidad. ¡Viva! ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, buenas tardes de casa. Buenas tardes señor gobernador y público me lo acompaña. Buenas tardes hermanos de las dos regiones que hoy que juntos traen nuestros corazones en esta máxima fiesta de los mojaqueños, la ganarecha, hoy que vendamos parte de nuestra cultura a este pueblo mágico, San Melchor de Taza. Somos de la cuna de la inmortal Zandunga, del fuego y del jaguar, donde juntos bailaremos nuestros sueles y les presentaremos nuestra gastronomía, vestuario, música y colquivio ismeño. Hoy, nuestras mujeres tengan años con la máxima herida de la mujer tehuana, presentando con este mismo Tehuantepec. Nos esperamos juntos en el tópico cálido y bello, Hijo de Tehuantepec. ¡Viva San Techo de Taza! ¡Viva! ¡Viva Tehuantepec! ¡Viva! ¡Viva la cuna de la inmortal Zandunga, Santo Domingo de Tehuantepec y que viva Oaxaca! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Cerro Desmoronado, tierra de pan y pinole, casa de la alegre tigena que nos une en la distancia. Mujeres con pecho de chaquilla y falda colorida, zapateo firme y pica la copla, que cantan airosas, divertidas y coquetas en un encuentro con el hombre de su pueblo. Con juegos, sones y chilenas que nos invitan a disfrutar, recibimos a Santiago, Santiago Piroca Nacional. ¡Gracias! 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 a los chilenos y son, al San Melchor de casa saludamos, de una mano despechamos a toda esta población, el pobre encanto y el sueño, paraíso que renal, orgullo del guacaqueño y su mano del costeño, que no te haga, que no te haga más o mal. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Y arriba, San Pedro Pochutla. Ahora, pasan los padrinos de velación. Quienes serán la luz del sendero de este lazo matrimonial. Es así como se celebran las bodas en San Pedro Pochutla. Iniciando con este son tradicional, el son del kirio. ¡Y échale mi negra! ¡Acábalo tu barache! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Tenemos que retirarnos. Nos vemos en el próximo video. See you next video. See you next video. Gracias.